Hay quien dice que si las elecciones fueran hoy, las ganaba Wanda Vásquez. Quizás sí, quizás no. No creo que la estructura cambie demasiado, pero la jugada de llamar a la academia a unirse, organizada en la lucha contra el coronavirus COVID-19, fue la correcta. Estoy muy agradecida de que estén aquí con nosotros, porque este es el Task Force Médico que se une para manejar las situaciones del COVID-19. Las dos lumbreras de salud que heredamos del huido Ricardo Rosselló, el secretario de Salud y la epidemióloga del Estado, dijeron que esto del virus estaba muy lejos, allá por la China, y de allá no hay viajes a Puerto Rico, así que no llegaría. Cuando nos empezaron a aparecer los primeros positivos y nos empezó el frito por la nuca, la GOBE se vio obligada a dar un par de manotazos fuertes. Les anuncio que a partir de hoy, domingo a las 6 de la tarde, nuestro gobierno implementará medidas más estrictas de control y aislamiento social para evitar la propagación de este virus. Asimismo, he ordenado establecer un toque de queda para todos los residentes de Puerto Rico. El mismo comenzará a las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, el cual se extenderá hasta el 30 de marzo. Por eso hoy en nuestro primer aeropuerto se ve a la Guardia Nacional haciendo el cernimiento que nos ayude a mantenernos dentro de los límites aceptables, y para eso vigilamos esta primera frontera con equipo especializado de la Guardia Nacional. De ahí, si se identifica, se pasa a un triage donde ya es un equipo lo que se conoce como Personal Protective Equipment, que es un equipo más sofisticado, y de ahí entonces se pasa a este holding area. Parecía que nunca la GOBE daría el paso de imponer el aislamiento e intentar romper la cadena de infección del coronavirus, que a pesar de que las cifras son bajitas, todo el mundo dice que anda loco por allí sin que nosotros sepamos cómo, dónde y en qué cantidad. Quiero que tengan la tranquilidad, que se está cumpliendo con todos los protocolos del CDC y el gobierno federal, el secretario de Salud, lo está trabajando directamente con ellos. Hasta la mitad de esta semana se nos decía que teníamos solo 5 casos con el coronavirus, cuando nos llega la noticia de un secto que está en el Hospital de Veteranos que funciona como todo lo federal aquí. Por su cuenta. Sin dar explicaciones y al cierre de 7 días, ya se suman 2 más, para un total de 8. En relación a los primeros 5 positivos nuestros, la cosa preocupa porque el virus nos podría estar haciendo pito catalán por ahí, y nosotros en Bavia. Los primeros 2 positivos fue la pareja italiana que estaba en el crucero Costa Luminosa, a donde subió la directora de turismo Carla Campos, y ésta luego se paseó Oronda, entre nosotros, incluida la GOBE y su Task Force, que es casi todo el gabinete. Doña Carla ayudó también al mentado virus al estar en el Día Nacional de la Salsa, de donde salió otro positivo, el médico panameño, y donde se juntaron un par de miles de personas. Otro de los positivos fue un paciente del Dr. Cabanillas en el Auxilio Mutuo, y por el cual el doctor estuvo gritando por días, por favor, háganle la prueba a este paciente que estoy casi seguro que porta el virus. Esto es lo que se escuchaba de parte de las autoridades gubernamentales de salud. Pues efectivamente, ahí estaba el otro positivo. Los otros dos, un veterano sacado de un barco que navegaba por el Canal de la Mona, y fue llevado a Mayagüez, y el quinto, un religioso que vive en una casa de retiro con otros religiosos. ¿Se les ha hecho la prueba a todos los que convivieron de cerca con estos positivos? Mierda, eh. Con mejor y más información podemos tomar mejores decisiones. Nos dicen que tenemos solo ocho contagiados, pero nadie sabe explicar si esta mujer de Arecibo, con el relato de su muerte que se hace en el informe, murió por el coronavirus o no. Y ella podría ser nuestra primera víctima. La Secretaría del Trabajo señaló que la reclamación puede ser de hasta 190 dólares semanales para empleados del sector público y el privado, que se vean afectados por el obligado cierre de dos semanas. La reclamación se puede hacer a www.trabajo.pr.gov. Desde que estamos amenazados con este virus, todo el mundo habla y todo el mundo es experto, y todo el mundo sabe lo que se tiene que hacer. Pero a veces los adultos complicamos las explicaciones que los niños nos muestran, son más simples. Casi todo el mundo se cura, eso es súper bueno, así que tranquilo. Y en este tiempo de distanciamiento social, cuando nos tenemos que acuartelar para romper la cadena del contagio, ha aparecido el ingenio de todos, para mantenernos más o menos cuerdos. Así, Chucho Valdés nos regala algo de su talento. Otros inventan ejercicios para su comunidad que los sigue desde sus balcones. Están a dar clases y está todo el mundo. O más música. ¡Viva la Nostra Sena! Y nosotros no nos íbamos a quedar atrás. Por supuesto que no. Y qué mejor manera que mostrar nuestra capital desolada con su canción más emblemática. Nos unimos al mensaje que todos quisiéramos fuera la realidad. Cortemos la cadena del contagio. No hagan como estos pendejos. Hacer un llamado a los jóvenes. A veces no comprenden, ¿verdad?, la magnitud de lo que estamos manejando. Y hemos visto videos de que entonces los lugares de fiesta los han llevado a las casas. Ustedes se están exponiendo a que todas esas personas, si hay alguien contagiado, contagien a todas esas y esas a su vez lo transmitan. Gracias por ver esta versión abreviada de 7 días. Para ver este y todos los episodios completos, además de otros videos, visite patreon.com slash carlosweber y apoye nuestra iniciativa con su aportación voluntaria. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en Patreon. Recuerde que puede suscribirse afuera de la caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en 7 días.